No hizo el Hypal, ahora sí que a las conversiones que hizo Andrew, pero ahora nos vamos a Butterfield, Dano en contra de Elvis. Muy bien, leyendo el Grif, ese es un mix-up cuando uno hace down throw con Marv, si no hacen DI hacia enfrente o hacia... Más bien, si no hacen DI hacia atrás, tienes la opción de seguirlos con el Lopper, que puede entrar con Timber si lo timeas bien. O si se van hacia atrás de ti, puedes ocupar el Backer y obtener después un Fair, dependiendo del DI que hagan. Oye, ese reverseado. El G-Riggers con el Liotralby, Dano aplicando el combo Breaker, es algo más común en el meta de ahora. Supongo que hemos visto más a los jugadores intentando hacer los Rigs más específicos para no comerse tanto daño, para no recibir tanto porcentaje mientras están en medio de un combo. Y Mark es de los personajes que tiene mejores combo Breakers en el juego. 102 en contra de 61, una acción desesperada por parte de Elvis, pero le funcionó. Y Dano saliéndose de la opción de Fox. Dano se está liberando bien de la... Hacia bien, todo liberando bien hasta el momento de la opción que le estaban metiendo ahí. Fue un poco desesperado con ese smash. Le falló un poco el spacing, no sé. Sí, le falló. Le falló el spacing. Y Dano que desde el infierno aún así sigue cubriendo las opciones, no va a hacer todavía nada. Qué bueno que no este hileo subthrow. ¡Oh! Se fue por todo, se fue por todo. Y esto es lo difícil, recuperarse. Mark que tiene un muy buen juego de Edgeguard. Mark, siento que esos personajes pueden salir a cazarte fuera de la plataforma. Bastante lejos y aún así regresar porque tiene una excelente movilidad de ella. Cubriendo muy bien el borde, Dano, no teniendo miedo de salir. No, él es muy arriesgado, Dano, a la hora de estar jugando. Pero con el Torea, como diría mi amigo Navi, que se acaba de ir, se lleva este stock Elvis. Inmediatamente, inmediatamente quitándole el stock. No le tomó ni cinco segundos bajar y quitarle el stock a Dano. Y ahorita vamos a ver quién de los dos es el que puede convear más duro al otro. Voy aplicando los... Buen escudo, pero se sobreextiende un poco y termina entrando de dos opers. Terminen. Ese típer au pair muy peligroso, sobre todo contra Fast Faller. Sin embargo, Elvis lo volvió evitar la situación. Se salió con el downer. Y otra vez más, yo te digo, intentando evitar con opciones agresivas el daño que pueden recibir. Sacar combos breakers muy vistosos. Exacto. Hoy le iba a hacer el 2-frame, pero... Y lo tiene fuera del escenario. Dano, aparte, es muy bueno para conectar el típer 2-frames del Pogarsmash. Hoy el Trump. Y ya no podía. Ya no podía. Siento que se sobreextendió un poco por arriba. No sé si estaba leyendo alguna opción agresiva de Elvis inmediatamente, pero Elvis muy paciente y lo castigó de la forma correcta. Lo castigó y aparte, este dano había hecho el... Hizo un error input, hizo un up B. Aparte, no la mayoría de los personajes pueden cubrir eso. Siento que por la naturaleza del up smash de Fox le permitió cubrir bien el borde. Hay muchos personajes que hacen recuperaciones así altas y caen directamente al borde para caer seguros. Porque saben que no los pueden agarrar. ¿Saben que tienen que leerles bien el drill que tienen que hacer? Ajá. Bueno, por ese shift break y espaciando los nerds. Una de las pocas hitboxes realmente semiconstantes que tiene Mark. Es de las que más duran. ¿Le sirve bien como aéreo para cubrir más de una opción? Dura bastante. Golpea por los dos lados. Pues no dura tanto, pero de todos sus aires son muy rápidos. ¿Te das cuenta? Su per, su backer, su downer. Salen rápido, pegan rápido. Oye, hizo trade el per de Mark con el Fox Illusion. Una mala... ¡Uy! Pensé que si iba a ser un spike, vamos a ver si vamos a un counter. No, se fue directamente por el downer. Perdón, por el backer. Por el backer. No lo iba a alcanzar. Botándolo a la balazón. Y dando muy agresivo, a pesar de que sale que Fox baja con invencibilidad. Muy buen downer aprovechando el rango de grab de Mark. Mark sigue... Bueno, desde el mini se ha distinguido por tener un buen rango de grab. Dicen que es uno de los más largos que tiene. Pero vivió. El Wendy hay parte de Dano aguantando la stock como si fuera la última. Y otra vez, tirando estos smashes sin miedo. Elvis está yendo directamente por el Ritz. Si lo haces una vez y no funciona, intenta otra vez. Aplica la técnica de Mario. Off Smash ALB. ¿Qué clase de mixup? ¿Qué crees que haya querido hacer Dano ahí? O sea, que igual hubiera sido el resultado. Fue muy raro ahí. Yo creo que hubiera sido mejor, no sé, un forward smash. Pero no sé por qué habrá salido... Y me gustaría ver un poco más a Elvis. Ocupar dash attack para romper en la zona de Marta. Hace rato lo vimos que le funcione. Sin embargo, Dano al parecer ya se está adaptando al uso de ese dash. Aún aguanta con buen DI. No va a ser suficiente. 122% dentro de poco ya va a entrar dentro del rango en el que cualquier golpe... De cualquier golpe ya lo tengo. Ahorita cualquier punta lo mata. Sí. Un upthrow lo va a empezar a matar en otro 10%. Porque le falta rage. Tiene rage, pero no tiene suficiente. Ahora sí ya tiene... Casi, queda casi suficiente. No, se sobreexpiente. Se obtuvo para abajo en el control stick. Y lo que debió haber sido una recuperación segura se torna... Se torna muy peligroso... Se torna muy peligroso...